Tantas lágrimas y tantas promesas rotas, baby Let me talk to you, mami No quiero joyas del mar, no quiero joyas del mar Ni perfumes del oriente Lo que quiero es tu amor, lo que quiero es tu amor Y que perdure para siempre, como la flor necesita el sol Yo no puedo vivir sin ti Y cada vez que te veo, cada vez que te veo No puedo resistir tu amor Años adorándote, amándote desde el amanecer Al anochecer, desaparecer como la luz Del día, tú eres mi luz, tú eres mi...